Música Que bonito no? Divagando a través del tiempo te presenta un reloj Buloba conmemorativo, edición de 5000 piezas el Apolo XV fabricado en acero mate combinado con titanio carátula negra, diales en dorado bisel en acero dorado correa de piel ultra fina con herrajes en acero dorado y en titanio algo excepcional, triple cronógrafo movimiento cuarzo electromecánico 262 KHZ un movimiento japonés de edición especial conmemorativo al Apolo XV la expedición que bonito eh y como nuevo a la fecha se encuentra vendido gracias por la confianza saludos a todos mis clientes de todo el territorio nacional divagando a través del tiempo el DSS de los relojes que te saluda su correa me encantó chécate su correa tipo nato que cruza los pernos es un reloj de 45 milímetros vamos a activar su cronos empujes en acero dorado ahí está su marca de la correa burlova y mira que bonita tapa burlova burlova apolo 15 50 aniversario del EVA 3 agust 1971 edición especial pieza 3412 de 5000 cristal zafiro bueno mira observamos aquí su tapa algunas más de las descripciones de las características es un cristal zafiro water resistant 50 metros la referencia c96 92 234 performance height algo excepcional verdaderamente excepcional su tornillería en tapa qué bonito pocas veces se dejan ver estas piezas su cristal zafiro lo hace ver impresionante ahí paramos el crono es un reloj electromecánico y ahí se regresa ese es el segundo reloj mira cómo avanza el crono diferente al como si fuera automático por eso es el sistema 262 khz las milésimas y los minutos y el segundo del crono los segunderos el segundero del reloj algo excepcional lo paramos y fíjate cómo regresa como un khz 262 como el omega speed sony te acuerdas del omega speed sony que es electromecánico pues es más o menos similar a este una edición apolo 15 dale like comparte suscríbete el dss de los relojes desde la ciudad de México te saluda el reloj vendido al día de hoy carajo qué bonito divagando a través del tiempo com el el e Gracias. Gracias. Gracias.